Muy buenas, vamos a seguir con la lección que dejamos el otro día, con la segunda parte que es la evolución. Si nosotros vemos las orientaciones, vamos a ver que hace hincapié especialmente en repasar lo que se dio en cuarto de eso, que no vais a tener ningún problema, y luego amplía un poco el temario en lo que es la variabilidad interespecífica y la relación que existe entre mutaciones, evolución y biodiversidad. Esos puntos 3.5 y 3.6 son probablemente los aspectos que tenéis que hacer más hincapié. Son los aspectos que os van a preguntar fundamentalmente y lo que de alguna manera es distinto a lo que habéis estudiado ya. Lo demás es absolutamente repetir y además muy sencillo, no vais a tener problema ninguno. Empezamos por el lamarquismo. Lamarck fue el primero que se opuso a la inmutabilidad de las especies con una teoría fundamentada y él decía que todas las especies de la más pequeña a la más compleja evolucionaban. Esto supuso una revolución en su momento y se basaba en tres aspectos fundamentales. Por un lado, una tendencia natural de los organismos a la complejidad, un impulso interno que hacía tender a la perfección y eso hacía que los organismos evolucionaran. Por otro lado, una aparición de adaptaciones que se basaba en el uso y desuso de los órganos, es decir, él decía que si se usaba mucho un órgano, ese órgano evolucionaba y si el órgano no se usaba, desaparecía. Y la clave de todo está en el punto tercero, que es que la adencia de esos caracteres se adquirían. Es decir, si tú usabas mucho un órgano, ese órgano se iba a desarrollar y eso le iba a heredar tu descendencia. Si tú no usabas ese órgano, por la misma naturaleza, bueno, pues hacía que se atrofiara y se iba a heredar a tu descendencia. Bueno, pues eso es el gran error que tuvo él. O sea, suponer que esas características que se adquirían durante la vida se heredaban, porque eso no estaban los genes. Evidentemente, en aquella época no se sabía nada de genes, pero hoy sí podemos determinar que eso, pues era un error importante, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues si tú haces mucho deporte y te metes en un gimnasio, se lo hemos dicho muchas veces, tú al final, por mucho que tú quieras, tus hijos no van a salir forzudos. En ese caso, pues saldrán con las mismas características genéticas que tú tenías de nacimiento, ¿no? Bueno, se hace siempre referencia a un ejemplo, bueno, paradigmático, que es el de las jirafas. Lamar decía que las jirafas eran unas especies de gacelas que existían en la sabana y que por una serie de circunstancias, bueno, pues había carencia de alimento y tenían que intentar llegar a las partes más altas de los árboles. Esa necesidad de las gacelas, que no eran jirafas todavía, de intentar estirar el cuello para llegar a las ramas con mayor cantidad de nutrientes, pues hizo que a la larga, generación tras generación, ese uso de ese órgano, pues hizo que las gacelas se convirtieran en jirafas, que es lo que tenéis aquí. Por lo tanto, el uso crea al órgano, como en este caso. A partir de aquí aparecen Darwin y Wallace, bueno, en este caso la teoría de la evolución más importante, sin duda ninguna, la propuso Darwin, pero sabéis, y eso no voy a meterme mucho en ello, que Wallace era un coetáneo y que estuvieron trabajando de forma conjunta. Por lo tanto, la teoría es prácticamente construida desde diferentes puntos de vista, pero al mismo tiempo, ¿no? Y llegaron a las mismas conclusiones. A pesar de todo, Wallace quedó relegado y es Darwin el que se quedó casi con el premio de la historia. El planteamiento que hacían ellos, o que hacía Darwin, era distinto. Él decía que, en este caso, había diferentes tipos de jirafas. Unas tenían el cuello más alto y otras tenían el cuello más bajo. Las que tenían el cuello más bajo no podían llegar a los nutrientes y morían, mientras las que tenían el cuello más alto, pues, podían adquirir los nutrientes, podían alimentarse correctamente, podían reproducirse y a la larga, pues, dejar descendencia. Esta es la diferencia fundamental, que es muy ilustrativa y es el ejemplo que se pone siempre. Es bueno que hagáis un repaso de la vida de Darwin, porque es apasionante en todos los sentidos, ¿no? Yo, aquí hay cuatro notas de lo que podría ser las cosas más importantes, pero sin duda, Darwin es un personaje que cambió la concepción del mundo, del ser humano, frente al mundo. Entonces, pocas personas a lo largo de la humanidad lo han conseguido y es una oportunidad para hacer un poco, o profundizar un poco en la vida de este autor, ¿no? La selección natural es un mecanismo que lo propuso Darwin y Wallace en el que se resume por cuatro puntos fundamentales. Por un lado, la capacidad reproductiva elevada de las especies. O sea, las especies dejan muchas descendencias y todas esas descendencias no son todas iguales. Al no ser todos iguales, tienen que luchar por sobrevivir de manera diferente. Cada uno con sus capacidades. Unos tienen más limitaciones y otros tienen menos. Y esa invariabilidad individual, pues le supone que algunos tienen más capacidades que otros que le permiten diferenciarse del resto y, por lo tanto, dejar más descendencia, ¿no? Al final, sobreviven los que son más aptos y esos son los que van a dejar descendencia y los que van a dejar sus características, y esa es la base fundamental. Estos cuatro puntos son esenciales para entender lo que decía la propuesta darwiniana. Hoy en día nadie en su sano juicio puede estar en contra de lo que es la evolución. La teoría de la evolución es una teoría científica, con todo lo que se supone, que se basa en cinco pruebas fundamentales, que son las que tenéis aquí. Os comento también de forma rápida en qué consiste cada uno. Por un lado hay pruebas morfológicas, que se basan en la anatomía comparada, es decir, comparar diferentes cuerpos de distintos organismos. Y a partir de ahí sacar alguna conclusión, ¿no? Aquí tenéis una radiografía de lo que podrían ser, pues, el brazo de un humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena, en este caso, el ala de un murciélago. Esto es lo que se llama organismos homólogos, es decir, tienen el mismo origen evolutivo porque se puede percibir que tienen la misma estructura anatómica. Por eso decíamos que son pruebas morfológicas, son pruebas anatómicas, en las que podemos ver que tienen los mismos huesos, ¿no? Sin embargo, tienen usos completamente diferentes. Eso es lo que se llaman los órganos homólogos, ¿no? Y luego aparecen los llamados también órganos análogos, que a diferencia fundamental es que tienen los mismos usos, pero son completamente diferentes. Un órgano análogo sería las alas de un murciélago y las alas de un insecto, ¿no? Son anatómicamente completamente diferentes, ¿no? No tienen nada que ver con los cuervos de un ciervo y los cuervos de un escarabajo tal como tenéis aquí, el ciervo volante. Los órganos análogos provienen de un fenómeno que se llama la convergencia adaptativa, es decir, las especies, por un proceso natural de evolución, llegan a la misma conclusión evolutiva y adquieren los mismos órganos en este caso. Aquí tenéis un ejemplo de la anatomía hidrodinámica de algunas especies. Sin embargo, los órganos homólogos aparecen por divergencia, que es lo contrario, ¿no? Desde un mismo antecesor común, ese prehistórico pequeño mamífero, aparecieron otros mamíferos completamente diferentes, unos con alas, unos con aletas y otros con patas, pero con la anatomía fundamental, que la estructura ósea, muy semejante. Aquí podemos tener también, en este, como prueba morfológica, lo que se llaman los órganos vestigiales. Si nosotros hacemos la radiografía de una ballena, la ballena pierde sus cuartos traseros, sin embargo, mantiene el fémur de la estructura pélvica perfectamente configurado, aunque no tiene ningún tipo de utilidad, queda relegado de lo que fue y lo que ya no es, ¿no? Y eso pasa en otras especies. Tenemos las alas del cormorán, algunas alas vestigiales de insectos, las alas que desaparecen en el cubi, el coxi, que son los restos de lo que fue un rabo cuando nosotros, antes de ser humanos, éramos relacionados con el mono, ¿no? Por otro lado, aparecen las pruebas biogeográficas. Entonces, que es fácil de entender, ¿no? Nosotros, cuando nos fijamos en el mapa geográfico y vemos las especies que existen por allí, podemos encontrar en la zona africana, en el continente africano y la parte de Eurasia, algunos animales como son el dromedario y los camellos, ¿no? Bueno, pues estos animales son muy semejantes a otros que existen en otro continente, en este caso Sudamérica, que son parientas muy cercanos, la alpaca, la llama, la vicuña y algunos más. De igual manera, vemos que en algunos continentes, como por ejemplo Australia, hay animales que son completamente distintos al resto, ¿no? Son animales que no tienen conexión ninguna con los animales que existen en el resto de los continentes. Aquí tenéis el koala, el canguro, el equidna, y algunos que tenéis por aquí descritos, ¿no? Esto es una prueba biogeográfica, es decir, la biogeografía, el estudio de los seres vivos que existen alrededor del mundo, nos determina que existe cierta variabilidad, lo que da una... nos hace imaginar que de alguna manera ha habido evolución distinta en un lugar y otro, ¿no? Las pruebas paleontológicas se basan en estudios de los fósiles, ¿no? Entonces, de alguna manera, la paleontología es un aval más como prueba de la evolución, ¿no? Una de ellas es, que se ha estudiado muy bien, es cómo evolucionan los equidos, ¿no? Empiezan hace miles de años con un antepasado de los caballos, que tienen el tamaño un poco mayor de una rata, hasta llegar a los alecus, que es el caballo actual, ¿no? Y en ese proceso ha habido una pérdida de elementos de lo que sería la pata, desaparecieron los dos dedos para convertirse en la estructura ósea de la pata del caballo actualmente. Estos fósiles se conocen perfectamente y nos dan una lectura muy certera de lo que es la evolución, ¿no? Aquí tenemos ese proceso con esos dedos y al final que se convierten en uno solo, ¿no? Otro, bueno, pues aquí tenéis una prueba clarísima, en este caso sería el Archaeopteryx, que supongo que conocéis, es el antepasado o el labón perdido entre lo que serían los reptiles y las aves, ¿no? Este animalito tenía todas las características de un ave actual, pero también las características que tenían los primitivos reptiles, ¿no? Tenían, tienen pico, pero tenían dientes, tenían garras, pero tenían escamas al mismo tiempo de plumas, por lo tanto es otro eslabón perdido. Estos eslabones perdidos, que no son fáciles de encontrar, son otra prueba de la evolución, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues esos fósiles vivientes, que es el Nautilus actual y los Ammonites, que son los Nautilus fosilizados. Este es el Celacanto, que es un animal, pues, que estaría justo, sería previo a los anfibios, con una estructura ósea muy parecida a la que serían anfibios, o el Gingobilova, que es también una planta que se considera como un fósil viviente, que se ha encontrado por ahí restos petrificados, ¿no? Esta es la forma de producirse un fósil, que no voy a entrar. Sí es interesante otra prueba, que son las pruebas embriológicas. Si nosotros nos fijamos en el desarrollo embrionario de diferentes seres vivos, un ser humano, un pollo, una salamandra, un pez, con una escala evolutiva que está aquí reflejada de derecha a izquierda, podemos ver que en el primer nivel esto que tenemos representado son prácticamente idénticos. No hay diferencia entre uno y otro. Sin embargo, cuando vemos los niveles de desarrollo embriológico superior, vemos que sí se pueden diferenciar entre uno y otro. Se puede, por lo tanto, de alguna manera, intuir que el origen es común. Si el principio embriológico, tal y como comenzamos, como cuando somos embriones, somos semejantes, y va evolucionando en el vientre de la madre, en nuestro caso, y en el útero, en el huevo, en otros casos, de otros seres vivos, podríamos entender que es un proceso evolutivo reducido a este ámbito. Y luego las pruebas bioquímicas, que también nos hacen ver la relación que existe entre unos seres vivos y otros. Si nosotros estudiamos la hemoglobina de un chimpancé, pues se parece mucho más que si estudiamos la hemoglobina de otro animal, de un équido, por ejemplo. Por lo tanto, hay una identidad bioquímica entre unos seres vivos y otros que cuanto más relación exista, más identidad química existe entre ellos. De estas pruebas plantológicas, ya hemos dicho lo de los dos équidos, y luego, pues, aparecen nuevas teorías que van dando, de alguna manera, respuesta a las inquietudes que tienen los científicos. Una de ellas es el neodarwinismo, que intenta reunificar los planteamientos de la genética con el mismo propio planteamiento darwinista. Por un lado, se basa en la paleontología, en eso que decíamos antes. Por otro lado, la genética, en la teoría de Donchansky, que vamos a comentar en un momentito, en la sistemática con las propuestas de población que hace Meir, con la población como unidad evolutiva. en este caso, la teoría sintética se basa, por un lado, rechaza completamente el planteamiento que hace Lamarck, además, la unidad de la evolución no es el individuo, sino que es la población, eso es muy importante. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la captura de la selección natural, pero no es la única fuente de variabilidad que existe ni la única fuente o, digamos, motivo de la evolución, que es lo que proponían otras teorías previas. Y, por último, la evolución se produce de una manera gradual. Ese es, digamos, el planteamiento. Entonces, genética, paleontología, con esa propuesta, con esa teoría en la que se veía cómo evolucionaban los caballos y la sistemática general de la evolución como comunidad evolutiva. Hay otras propuestas que intentan avanzar más en los déficits que pueden tener el neodarminismo, que es la teoría neutralista, en el que proponen que las mutaciones son neutras, es decir, ni perjudican ni benefician. Hay otra, que es el equilibrio intermitente del puntualismo, que dice que, durante muchísimo espacio de tiempo, que son los que se llaman los espacios de estasis, que no tienen cambio los organismos, están viviendo durante ese tiempo, pero, sin embargo, de forma rápida empiezan a evolucionar. Esos son, ese equilibrio intermitente. Y luego, gradualismo, que lo que dice es que la evolución es gradual y apoya el punto de vista darwiniano. Hay una propuesta relativamente moderna que es la teoría del geno egoísta que se basa en los genes como la unidad última de la evolución como máquina de supervivencia. Pero eso, bueno, también están en revisión todas estas propuestas. El neoliberalismo tiene críticas, por eso, estas propuestas que tenéis aquí abundan en mejorar la teoría. Si fuese solamente por la selección natural no sería posible la evolución, o sea, no habría posibilidad de que hubiera tantas especies en tan poco espacio de tiempo. Y, por otro lado, no explica lo que se llama la macroevolución, es decir, los grandes cambios que han existido a la generación de grupos taxonómicos, las grandes ramas del árbol evolutivo. Y, además, en este caso, dice que defiende el mecanismo de especiación alopátrida que vamos a comentar dentro de un momentito. Hay una parte que tenéis que dedicar un poquito de tiempo que no, pero solamente un poco, esto lo vais a desarrollar cuando estudiéis ecología evolución en cursos posteriores, por lo tanto, yo no perdería mucho el tiempo. Es muy interesante, muy, muy interesante y tendréis tiempo de estudiarlo. No obstante, ve las líneas generales. La ley de Hardy-Weinberg, que es absolutamente relevante en todo lo que es la evolución, propone que las frecuencias alélicas de la población en condiciones de estabilidad tienden a permanecer constantes de generación en generación. Siempre, siempre que actúen factores que favorezcan la evolución. Y esto es relativo porque normalmente no es así. Esas condiciones ideales de estabilidad pues es que no existan mutaciones, que la población esté aislada, que los cruzamientos se produzcan al azar, que la población tenga un tamaño suficientemente grande y luego que no actúe la selección natural. Entonces, claro, esto es muy complicado, pero si esto se produce, pues efectivamente en la que exista una población con dos alelos como tenéis aquí presentado, con una frecuencia distinta una de otro, bueno, pues al final Harvey y Weinberg propusieron una ley que es la que tenéis aquí, en la que la frecuencia corresponde a esto que tenéis reflejado en la diapositiva. Esto vais a hacer problemas en cursos posteriores. Bueno, pues los factores que alteran la frecuencia génica son por un lado las mutaciones que pueden ser positivas, negativas, pueden ser absolutamente neutras, luego lo que se llama el flujo génico, es decir, cómo se desplazan los genes dentro de una población debido a los movimientos migratorios de esa población, al apareamiento selectivo de una población que normalmente no se da al azar porque, bueno, pues depende del fenotipo de esos individuos, a la deriva genética que tiene que ver con los anteriores que son cambios en las frecuencias génicas que tienen que ver también con el azar y, bueno, pues esto hace o todo esto tiene un efecto que se llama el efecto fundador, es decir, tiene o da pie a la formación de nuevas especies y esto es definitivo en lo que es la evolución, ¿no? Pero de igual manera puede generar momentos clave en el que la población se reduce enormemente que son los llamados cuellos de botella. Por lo tanto, tanto como la cuando la población tiende a dispersarse como cuando la población tiende a a hacerse más pequeña hasta la extinción que puede ser posible pues ambos la deriva genética es fundamental. Tenéis, bueno, pues normalmente esto es lo que se llama una campana una distribución normal y lo que se llama una campana de Gauss esto lo habéis estudiado en otras materias y es una gráfica absolutamente primordial en biología. Se llama curva normal porque es lo habitual en la naturaleza, ¿no? En este caso en una frecuencia de estatura pues tiene lo que es habitual pues está más o menos entre 1,60 y 1,90 personas altas y personas bajitas. Hay muy pocas personas que son menos que bajas y muy pocas personas también que son más que altas y el resto de las personas nos encontramos en esa curva normal en ese máximo o en este rango de 1,60 y 1,90 ¿no? Esta gráfica pues tenéis que considerarla porque es una gráfica muy habitual en biología y luego pues lo que se llama la selección estabilizadora que permite que los individuos de fenotipos que están en la media pues se fomenten y se desarrollen más que los individuos que están a los extremos dependiendo también de determinados factores como pueden ser los factores climáticos, ¿no? Si de pronto el clima cambia y se hace muy frío pues solo los animales o seres vivos que viven o que tienen capacidad para desarrollarse en ese ambiente se van a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues es interesante reflexionar sobre esa curva. Bueno, voy rápido. La especiación es fundamental. La especiación es el proceso de aparición de especies nuevas que es fundamental en la evolución. Lógicamente, si nosotros vemos el árbol evolutivo desde el principio de los tiempos este proceso no ha parado ni parará. Entonces, es continuo, ¿no? Una especie es un conjunto de individuos que son semejantes entre sí y que pueden dejar descendencia fértil. Y esto también es relevante en cuanto los individuos si no dejan descendencia fértil no son la misma especie. El ejemplo que se pone siempre son con el asno y con el caballo. Son especies semejantes pueden dejar descendencia pero la mula no es fértil. Es un híbrido que no son la misma especie. Puede existir casos semejantes con el león y con el tigre pero, bueno, pues simplemente para que sepáis un poco en qué consiste. Las especies se pueden formar de diferentes formas. Una que se llama la especiación alopátrida es la que se llama geográfica. Entonces, una especie queda aislada o un individuo o un grupo de individuos queda aislado de otro y a la larga se convierte en especie diferente. si yo tengo un grupo de individuos y de pronto aparece un terremoto y se levanta una pared de montañas que separa una población de otra a la larga no habrá reproducción entre ellos y se va a producir ese proceso de especiación alopátrida. Las poblaciones quedan divididas y eso va a generar individuos completamente diferentes. Aquí tenéis el ejemplo en este caso con un mar. Y de igual manera hay veces que lo que se llama la expedición simpátrida puede ocupar el mismo territorio pero hay mecanismos que impiden ese cruce y puede ser mecanismo de lo más variopinto puede ser vamos a hablar ahora de comportamiento o alguno más lo que impide es el aislamiento reproductivo. Por ejemplo esto que tenéis aquí puede ser el aislamiento ecológico que vive en distintos hábitats como decíamos antes de los individuos que aparece un mar de pronto en medio puede ser un aislamiento estacional que de pronto madura sexualmente en una época y otros maduran en otra y eso hace que no se puedan reproducir que las conductas sean completamente diferentes de un comportamiento que sea antagónico que sea mecánica esa discapacidad que tienen para reproducirse como el tamaño de los genitales o el mismo tamaño del animal o que los gametos sean también diferentes ¿no? Por lo tanto pueden ser una diferencia lo que se llaman pre-cigóticos antes de formar el cigoto que impiden al final esa reproducción ¿no? Y luego se llaman aparece el aislamiento reproductivo del mecanismo post-cigótico que son bueno pues lo que hemos comentado antes con el caballo y con el asno son individuos que cromosómicamente son distintos y entonces el híbrido es estéril no se puede reproducir ¿no? Esto bueno pues al final va a generar un cambio genético y lógicamente habrá difunciones que va a hacer imposible la división la multiplicación entre uno y otro ¿no? Y aquí enlaza con el tema o con el apartado anterior de la lección con la parte de las mutaciones ¿no? Bueno pues ese ligamiento la mutación puede dar origen a nuevas especies y esto hace que contribuya a la evolución esto de igual manera en algunos casos si se produce cuello de botella puede producirse una extinción de organismos ¿no? y eso pues puede estar producido por un cambio del hábitat de la especie como estamos generando los seres humanos o la influencia que tienen unos organismos entre sí si un organismo por relaciones inter o intraspecíficas que tengan con otros pues puede producir la relegación de una población hasta la extinción y esto bueno pues también es muy relevante en este aspecto Muy bien pues con eso yo os dejo simplemente es una visión general de la lección que espero que os sirva para el estudio ¡Muy buenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!